¡Buena! ¿Qué dice la banda? ¿Cómo están perros? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Muchachos, hoy es un video que hace mucho tiempo quería hacer, que pues es a una de las personas que uno más usualmente ve en la calle, ¿no? Que son los vendedores ambulantes. Voy a buscar a uno ya cerca donde yo vivo, en el Portal del Sur, hay varios ahí en la entrada. Entonces, pues voy a mirar a alguno del que más me genere como confianza y le voy a hacer preguntas, ¿no? Realmente, yo antes de elegir a una persona, o sea, desafortunadamente, no es muy difícil encontrar personas marginadas con trabajos informales en Colombia. Eso es lo malo, eso es feo, la verdad, no debería ser así. Entonces, en ese sentido, yo escojo a las personas, es como por la vibra que me generan, y así digo, bueno, voy a hacer la entrevista a esta persona y no a otra, ¿sí me entienden? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy aquí con el señor Cristian. Ustedes, como se pueden dar cuenta, él se dedica al comercio informal de las ventas ambulantes, pues de productos como de menudeo, mombunes, galletas, loquiños, todo ricos, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Decidí entrevistarlo a él, pues porque me parece que cumple con lo que quiero mostrar el día de hoy en el canal, ¿no? Bueno, Cristian, ¿cómo estás? Bien, señor. Cuéntame, ¿hace cuánto trabajas en esto? Hace tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Y antes de trabajar en esto, ¿a qué te estabas dedicando? Pues no tenía empleo, me fui para el Tolima a coger café. Estabas en el Tolima, ¿y allá cómo te iba recogiendo café? Pues duré un mes. ¿Un mes? ¿Y duro o qué tal? Pues yo ya estaba allá cogiendo café, pero este año casi no hubo cosecha. Solo trabajé como tres semanas, suaves. Tres para ahí. ¿Decidiste venir para Bogotá a trabajar en esto, por lo que allá no estaba muy buena la cosa, ¿sí? Ajá. ¿Y cómo te ha ido en esto? Pues ahí suave también. Suave. Qué pena la pregunta, ¿con cuánto uno se armaba como un inventario para... Sí, como para tener su puestico, tenerlo así surtidito? Nomás el punto valió 400 mil pesos. Nosotros lo compramos. 400 mil. El carro, el carrito y la sombrilla y para podernos hacer acá. Ah, ¿y te cobran como para poder...? Nosotros lo compramos a esas dos muchachas que están ahí. Ah, ok, ya entiendo. Yo creí que cualquier persona podía venir aquí y hacerse acá. Pues, chica, ellos se pueden hacer ahí cualquier, el que quiera. Sí. Pero nosotros lo compramos con una plata que teníamos que yo traje allá una partecita y lo compramos. Que porque nadie más se hacía acá, pero pues nos compramos allá, ahora ya se vinieron otra vez para acá. Ah, vea, pues, ¿no? Ya entiendo cómo es la vaina. 400 mil y... Sin nada, ¿no? Sin nada. Ah, tú pusiste el surtido. Sin nada. Ok. Pero bueno, tú lo puedes surtir como tú quieras, ¿no? Como te dé la gana. Y también veo que vendes allá como cosas de camisetas y... Sí, ya. Pero, ¿qué da más? ¿Como las camisetas o esto? No, igual. O sea, a eso no se le gana mucho. Por ahí 2 mil, 3 mil pesos. Sí. A eso pues también normal, ¿no? 400, 300 en un producto. Por lo menos esto lo consigo a... Por mayor, como... Venden 8 en el paquete y salía a 1.400 y yo lo vendo a 2.000. Tú lo vendes a 2.000. Porque, digamos yo, yo también tengo como... Trabajo en una cigarrería, ¿no? Nosotros le ganamos el 20% y lo vendemos como a 1.700. O sea, tú le estarías ganando como el 30%. ¿Has hecho esas cuentas? ¿Cuánto le ganas el porcentaje? A eso le gana 400. O un paquete de esos. O sea, le ganarías por ahí el 30, el 40% yo creo. Más o menos. Cuéntame acerca de cómo es la onda con la policía. ¿La policía no te molesta por vender acá o algo? Pues hasta ahora no. No, nunca. No. Si uno se corre por allá, sí lo sacan. La policía. Pero el resto nomás. Pero acá no. O sea, si uno se va hacia allá... Lo sacan. Sí. Otros vendedores le echan a policía a uno porque para eso ellos ya tienen ahí a su lado. O sea, como que la policía ya sabe que vendedores venden allá, ¿sí? Vea, pues no. Miren, ese muchacho que está allá de chaqueta café. Ese que está ahí a espaldas. Ahí al antico. La vez pasada se hizo allá donde estaban los policías y allá lo sacaron. ¿Sí? Sí. Porque ahí se hacen otras muchachas de vender tinto y bailas. Lo sacaron. Como que cada vendedor ambulante ya tiene su puesto y la policía ya sabe de eso. Oye, qué interesante. No tenía ni idea que había como ciertos territorios sabiendo que esto... Siento que esto es como muy público, ¿no? Como que está el portal del sur y como que acá hay presencia de policía y toda la vaina. Pero pues no pensé que fuera así. Bueno, y digamos en un día bueno, o sea... Sí, ¿cuánto te haces en el día? Bueno, por ahí 80, 90, pero bueno, ¿no? A veces, no todas las veces. El sábado hice 10 mil, como desde las 8 hasta las 3. ¿Sí? 10 mil. Y no, me aburrí, me fui porque no hice nada. Y hoy voy haciendo como unos 15 mil. 15 mil. ¿Pero ahí estamos hablando de 15 mil de ganancia o...? No, esto va de por mitad. Ah, ok. ¿15 mil las has vendido en todo...? Sí. Por lo menos a esto yo le gasto, le gano como 100 pesos. Sí. Para poderle ganar mil, tocaría venderlas todas, son 6 paquetes. O sea, es duro. ¿Consideras que este trabajo es duro? Pues duro en el sentido de que a veces gana uno, a veces no. A veces, cuando llueve todo el día uno no gana nada, cuando... Y por lo menos hoy, vea, como está esto de solo, pues nada. Depende el clima, y por lo menos hoy el clima está muy, como muy apagado, como muy gris, como muy tristón, dirían por ahí. ¿Cómo es tu jornada laboral? ¿Desde qué hora estás acá? Pues llengo por ahí desde las 7, pues hasta las 8 de la noche. ¿Desde las 7 de la mañana? ¿Hasta las 8 de la noche? Sí. A veces se deben de unos 40 o 30. Pero entonces ahí toca sacar algo para surtir, porque si uno se gasta todo, al otro ya... ¿Qué? Sí, claro. ¿Y a dónde vas a surtir como los productos y eso? Allá en una cigarrería pasando la avenida. ¿En una cigarrería? ¿Pero es como una distribuidora? Sí, es grande. ¿Es importante que busques como un lugar donde puedas conseguir los productos lo más barato posible para que te quede más dinero a ti? Sí. O sea, que trabajas 13 horas al sol, al agua, como sea, y su merced, ¿dónde guarda el carrito? Allá pasando la avenida también. ¿En tu casa? No, yo allá lo guardo, para allá. ¿Y cuánto te cobran por guardarlo? 3 mil. ¿El día? O sea, la noche. La noche. O sea, 3 mil pesos el día, aparte el surtido. Supongo que usted me pagará riendo, pagará servicio. Así, claro, yo, si hago 40 es que yo hago, si hago 30 o 40 o 50 yo saco todos los días 20 para mí, o sea, 20 para la riendo, ¿no? Sí. Y los otros 20 es para, lo que me queda es para acabar de surtir y ya, y si quedan 10 mil pesos para echarle al tarro, lo que quede, porque no se puede uno gastar todo. ¿Sí me entiende? Sí. Saca uno 20, por lo menos en estos días yo estoy sacando 20 para la riendo, ¿no? Si se hace unos 40 saco 20 para la riendo y dejo los otros 20, por si hay que comprar dos paquetes de cigarrillo o cualquier cosa y así lo que quede, pero entonces pues ya va quedándolo el arriendo y así. O sea, según lo que entiendo es que digamos si vendes 40, 20 te quedan como libres. Más o menos, sí. Más o menos. Sí. Y esos 20 sacas para la riendo y... Sí, porque no puede quedar todo. Sí, no, claro que no. No, no puede quedar todo. Y haciendo así cuentas, no sé, abuelo de pájaro, su merced, ¿cuántos le quedan libres para usted al mes? Pues la verdad, eso sí, no, pero sí queda por ahí unos 500, 600, yo creo, más o menos. 600. Más o menos, pero no creo. Como un poco menos es el mínimo. Menos, sí. ¿No queda todo eso? No queda. Sí. No queda porque esta semana que pasó yo hice las cuentas, se ganan... Si vendía 50 diarios, quedan solo 20, 20 para el tarro, 10 para el tarro. Sí. O 10 porque no puede ser todo y los 20 aparte del arriendo, ¿no? Porque, ¿sabes? Colgamos. Sí sacan 10 mil pesos diarios. Y lo que queda es para surtir, o por lo menos hoy yo fui, surtí, son 30 mil que gasté hoy acá, que ustedes no se ven. Y nos dicen que 8 paquetes de estos valen 10 mil. Y así usted trabajando, ¿es lo que se ha dado cuenta cuál es el mejor día así para vender? Los domingos. ¿Los domingos? Sí, porque vengo yo solo y no hay nadie más. No, bueno, así que no, no, así obviamente. Sí. Qué bueno. O sea que todas estas personas trabajan, ¿es de lunes a sábado? ¿Usted es el único que camilla el domingo? Sí. Pero bueno, duro. Bueno, porque a veces no se hace nada, por lo menos el sábado no hice nada. El viernes me vendí como 30 mil. Sí. El jueves me hice 40 mil, y así porque vendí una cosa de esas en 15 mil. Sí. Y así, pero suave. ¿Cómo es el negocio del tinto? ¿Es muy rentable o qué tan rentable es? Sí queda, porque a ese termo se le saca como 12 mil pesos. ¿12 mil? Como 12 mil más o menos. 12 mil. Y te quedan de eso como 6 mil por ahí. O... No, le queda un poquito más, pero si no se vende tan bien, porque una libra de azúcar, pues uno hace como dos termos de eso. Sí. Y el café, un cuarto de café también alcanza por ahí para dos, tres termos, que son como 6 mil pesos que valen. Porque ahorita el azúcar vale 4 lucas, ¿no? El azúcar está carísima. Vale 4 mil. Sí. Una libra. Claro, y está escasa, digamos, los panaderos y esta gente que trabaja con el azúcar están como varados porque por los bloqueos el azúcar está escasa. Ah, bueno. Pero sí queda también, pero cuando lo vende, porque cuando no, no. Pensaría que lo más rentable es el tinto y los cigarrillos, ¿cierto? Y digamos, usted más adelante tiene algún proyecto pensado, ¿qué le gustaría hacer, digamos, más adelante? ¿Tiene algún proyecto, algo planeado? Pues estamos en esas. O sea, sería chévere conseguir un local, pero más grande, como una cigarrería. O algo así, bueno. Pues esos son los planes, ¿no? Pues vamos a ver. O sea, montarse en un local bien grandecito que sea rentable, que le da uno bueno. Y ya algo más formal, ya algo que usted esté más tranquilo, ¿no? Y ha tenido problemas, digamos, con su carrito cuando usted lo va a guardar, que, no sé, que lo vayan a robar o a asaltar o algo. Solo aquí, aquí donde guardé el carro me robaron el celular, no más. ¿Dónde guardó el carro le robaron el celular? ¿Y cómo fue eso? Pues ahí donde yo guardo una señora y ella me dijo, vaya y vuelve. Entonces, mientras yo vine a traer mi carro, dije que si me lo dejaba cargar, ella me dijo, bueno, y se lo cogió. Y cuando volví ya no tenía el celular, que se lo habían robado y todo eso. Uy, ¿y usted ni me voy a hacer reclamo? Pues nada, porque ahí guardaban dos muchachas, guardaban porque apenas pasó eso, la otra muchacha que guardaba y no volvió a guardar ni nada y se perdió el celular. Se lo robaron a la señora. Y pues una señora ya, entonces, tocó dejar así. ¿Y qué celular era, disculpe? Un Huawei Y6 2019, creo que es. ¿Y ahorita usted tiene celular o ya...? Sí, pues no tengo, tengo esta flechita. ¿Tienes un...? Pero bueno, ahí por lo menos para comunicarse sirve, ¿no? Y para vender los minutos. Ah, ¿y para vender minutos con ese mismo? Sí. ¿Y usted paga un plan o algo así o cómo es la vaina? No, yo hago un paquete de 3.000, así porque estaba haciendo de tigo, pero no, eso le dan a uno mucho en la cabeza. Sí. Entonces sale más rentable hacer un paquete así por día, ¿sí? Vea, pues yo creí que era mejor como al mes o algo así. Sí, es bueno, por lo menos, pero no es que es que no consigue uno algo serio. Aquí ya compré una sin cargas que es que en 20.000. Sí. Que es que para el mes y eso lo duró como 10 días. Y después vinieron otra vez que una de 10.000 que duraba 15 días y tampoco, eso duró menos. Y aquí ya compré una de 5.000 que duraba, que es que 13 días, me dijo la muchacha. Y eso duró 5 días también y falló. Yo estoy lleno de sin cargas por ahí. O sea que realmente la gente es como muy estafadora, ¿no? Más bien algo así, la recargan mejor. Que si hay ahí ya. O sea, usted solo vende minutos y ya, recargas no. No, no. Qué vaina es, hombre. Pero bueno. Señor Cristian, toca yo, yo creo que ya esas son todas las preguntas que tengo. Para usted el día de hoy. Muchísimas gracias. Parce, quería comentarles algo porque, o sea, siéndoles sincero, creo que este ha sido como de los videos más impactantes que he hecho. Porque, parce, que gonorrea como es Colombia, ¿no? Como que hay corrupción en todo, marica. Y hay mafias en todo lado. Incluso hasta cerca de un portal de Transmilenio. Ya como que hay ciertas mafias y... Les voy a contar la historia. Yo llegué al portal, ¿no? Yo, bueno, tal. Yo siempre me pongo a mirar, bueno, a quién le hago la entrevista, ¿no? Como les digo, desafortunadamente hay un montón de personas así como con oportunidades pésimas de trabajo. Y entonces yo dije, bueno, ¿a quién? Y yo primero vi a dos mujeres. A dos muchachas. Y yo, no, pues a ellas, ¿no? El empoderamiento femenino. A mí me gusta entrevistar mujeres porque las mujeres son muy ásperas, güey. Las mujeres son muy luchadoras. Y yo, perro, el empoderamiento femenino. Y les voy a hacer la entrevista a ellas dos. Y llegué ahí con la bici, me hice al ladito. Y, parce, ni un buenas tardes, ni un buenos días. ¿Qué se le ofrece? Marica, no me dijeron nada, güey. Así como re mal educadas, re mal miradas. Y yo, no, la chimba que le voy a dar plata a estas viejas ahí porque me den la entrevista. Y yo me fui, güey. Y luego encontré al señor. Y como que ahí hablé un momentico con él. Y el man se me dio buena espina. Y yo, bueno, hablémosle al man. Y, parce, qué fuerte que la gente se aproveche tanto del otro, ¿no? Me contaba el señor, ¿no? Lo que ustedes escucharon. 400 lucas por una sombrilla y un carrito, marica. Y el pedazo, güey. Qué gonorrea, parce. Eso, esa gente se hace las relucas. De razón eran todas mal miradas. No les importa si vender o no, marica. Porque ellas son las dueñas de todo ese territorio. Y así tendrán a todos los otros vendedores ambulantes. Cobrándoles vacunas o quién sabe qué otro tipo de cosas. Para dejarlos trabajar ahí. Entonces, Colombia es un país. Sumido en la pobreza, güey. En la desesperación, desesperanza. Y más encima, un poco de gente aprovechándose de otro poco de gente, ¿no? Qué triste, güey. Qué triste eso. Y quería darles esa reflexión. No sé, ¿ustedes qué opinarán? Comenten ahí. Denle like. ¿Qué les gustaría ver en otro video? ¿Qué otro tipo de personas? Yo, personalmente, pues este era el que quería hacer hace mucho tiempo. De un vendedor ambulante, ¿no? Y bueno, gracias por escucharme desahogar de esto. Y nada, muchachos. Cuídense. Estamos hablando de esto. Chao. 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 Gracias por ver el video.